Y muy buenas gente, pues nada, el día de hoy voy a subir otra partida con suscriptores y es que sacamos bastantes Porque, nada, en cuestión de 3 horas, de ser Oro 1, llegamos a Platino 1 y casi prácticamente Esmeralda Entonces, muchas partidas que ganamos prácticamente, creo que solamente llegamos a perder al menos una, que yo me acuerde Pero bueno, sin más que decir, los dejo con la partida Yo tengo un Pug que le gusta ver tus... ¡Ah, cabrón! Y por ejemplo, ahorita está conmigo, ojito, saludos a tu Pug Todo un pro No sé, pero los Pug se me hacen medio curiosos Me gustaría tener uno, pero te digo, ahorita no tengo tiempo de cuidar mascotas, ese es el pequeño problema Vale, vamos a cerrar acá No sé por qué llevo cámara antibalas en vez de alambres Vale, cerramos aquí Perfectísimo Vale, bien Y ahora yo por último me cerraría Vale, pónganla de acá, pónganla de acá La más importante no la han puesto No han puesto nada para inhibir aquí No me digas Ah, estamos jodidos aquí Bueno, van a brichar Por favor, abran la trampilla Gracias Aquí no hay nadie Tengo que ir a rodear para allá atrás Que es donde están todos Al parecer vienen todos por donde mismo Vale Vale, no sé cómo se han llevado ese No, escucho uno, pero no sé dónde está Estará a mi derecha O bricharon acá No, joder En serio Qué mal timing O sea, me voy de ahí Y justo entra uno A ver, lo puede hacer este compi El pulso ahí está bastante bien posicionado Ah, mira, es champion, de hecho Es que no sé, ahorita ya se ve cada rango O sea, se supone que estoy Estoy en laboratorios Efectivamente Tenía rato sin jugarlo ya A ver A ver si le puedo dar algo de info A este compi El jacala también andaba por abajo Porque fue el que me atraqueó Muy buena Entre este También está donde mismo Vale Ok Buenísima Qué buena shark Vale No sé, ahí se me hizo un tanto extraño Que de repente estaba todo cerrado Ahorita En la parte de abajo Está interesante otra vez el caír Ya que no No brichan de bien a bien Y eso le retrasa mucho Vale, ahora sí vamos con eco Aquí en esta partida Voy a alternar entre operadores diferentes No me voy a llevar los mismos Tanto en ataque como en defensa Vale Ya que eco es un peso 2 Ahora sí puedo ir de romer A la par que estoy así Vale Si estamos abajo Perfecto Vale, lo que voy a hacer Es quedarme en la parte superior En donde está la parte del bridge Que da hacia exterior O sea, el bridge principal Por así decirlo Voy a cerrarme Y voy a intentar defender toda esa zona Porque por lo general Van a ir a por la trampilla Ese mapa lo odio A mí se me hace bueno, ¿sabes? O sea, como que Bueno, algo diferente realmente A lo que tenemos ya Porque A mí ya me habían aburrido Los mismos mapas de siempre Entonces por eso se me hizo Se me hizo bueno Ah, de hecho, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es esto Vamos a tirar esto aquí Arriba Y lo dejamos aquí posicionado Perfecto Así tengo control de toda la bomba Y me hace lo mismo por acá Vale, vamos con la secundaria Para ir rápido Vale, voy a checar Que no haya drones típicos No me va a dar tiempo yo creo O igual y sigue Sí, yo creo que de sobra Vale Perfecto Por favor, dime que alguien Entra por aquí ¿Tenía el Sedax? Creo que no, ¿eh? Loading midlife Loading midlife Loading midlife Home improvement time Setting Vale, nada, me van a venir a cazar o vamos a movernos Buenísima, bien, blitz muerto A ese blitz le fallé demasiado, es que según yo le di a cabeza, pero no sé, estuvo raro Vale, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Demasiado sencillo, easy Vale, ¿cuándo harás otro directo? Muy posiblemente mañana Igual y mañana un poquito más corto, pero sí O sea, por ejemplo, hoy empecé desde las 6, ¿sabes? Y pienso acabar como hasta las 10 o 11, más o menos O tal vez poquito más tarde, no lo sé, depende de cómo vaya Venga, vamos a jugar ahora Que estaría interesante Thunderbird Pero con C4 Cuando juguemos voy a intentar con Chanka Va A ver, si le llevo No, de hecho, preferiría esta Vale, perfecto Y esto de acá Vale, a ver si Me acaba de llegar un mensaje raro Ah, ya Sigo sin entender cómo hacen las estrategias ahí Es que, mira, te tendría que poner a jugar conmigo, ¿sabes? O sea, de... Dudo, estoy hasta a punto de que si Llego a un punto Es más, esto, mira Que si YouTube me llega a pagar bien Te compro un Xbox A lo mejor no un series Pero sí uno de los De los antiguitos, ¿sabes? Para introducirte en el mundo de R6 Y enseñarte todo De cómo se juega poco a poco todo esto Porque es un juegazo Los que estamos aquí lo sabemos Es un juegazo Vale No me va a dar tiempo de ir por una trampilla Más que nada porque no llevo a Sammy La lleva El rápido este Pero no creo que vaya por la trampilla Vale Me va a dar prisa a ver si puedo llevarme otro Por acá Creo que entran por la parte de la La puerta pequeña de aquí de garaje Por esto de aquí Muerto, perfecto Muerto, perfecto Lo que es limpiar sonas, eh ¿Dónde está eso? No Le fallé Pensé que le había dado cabeza Por eso dejé de De asomar ahí No, qué tonto Y ni siquiera le di a la cabeza Le di al cuello o algo así Vale, voy a intentar apoyar con cámaras Nada de info Aquí no hay nada Vale, han roto otra cámara Vale, ok Quedan Maverick y Jackal Jackal está como a 70 de vida Algo así Ok, este compi Está jugando bien ahí, eh Buenísima Toda tuya, Steven Toda tuya Creo que por 90 estaba, ¿no? Sí, de hecho ya ha roto la cámara Muy posiblemente va a ser por 90 Pues lo poco que me han sacado Jugar Me ha gustado Me gusta la mecánica que tiene Por eso más Uy, cuédito Tengo que agregando ahora el chat Por eso más que veo los videos Sigo sin entender las estrategias Y cómo sabes por dónde van a salir Es que ya es años de práctica, ¿sabes? O sea, cuando yo empecé Pues también era de que a veces me mataban Sin siquiera saber cómo Ni por qué Vale Pero pues sí, o sea Es ir sacando práctica Por ejemplo Pues la idea En este caso Ranked es defender las bombas Los defensores tienen que defender las bombas Tienes todo un mapa Para plantearte estrategias Usando cada operador Acorda como tú lo veas Más adecuado Creo que lo mata la Creo que el castle se la hace Está abriendo algo Está por aquí No Vale El Taisimp este Lo tiene Lo dejo, creo que he tocado Pero no sé ni dónde esté Vale Y pues eso Jara ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo pase Y personaje? Mira El próximo personaje Me gustaría que hubiera un drone volador Sería interesante Pero sabes Para consola estaría un poco complicado Destruirlo, creo Y el pase Pues que tuviera cosas más interesantes Realmente Ja, que fácil Buenísima Vale, dice Gonzalo ¿Eres de consola? Ahorita estoy jugando en consola hermano Porque pues la mayoría de los que están aquí Conmigo Son de consola Entonces para que sea todo más fácil Pero por lo general Bueno Últimamente ya no he jugado en PC Por el tema de que Ha habido mucho cheater Y mucho tramposo Que se mete con Con rangos bajos para clasificar Entonces pues jugar solo ahí está complicado Por eso estoy aquí en consola Con la raza Con quien quiera jugar Con los compas Vale En ataque ¿Saben qué voy a hacer? Auge 1.5 Silenciador Es más Reductor Estamos bien así No le hace que no lleve silenciador Perfecto Carga de demotación Ahora sí Voy a pegar un rusheo Que no se van a imaginar Cómo va a salir de bien Ojalá no tengan Capcan Si se lo llevan Igual voy un poquito más tranquilo Pero sí Pero cómo sabes Cuáles son las paredes Que se rompen Y así Pues mira Paredes que se rompen Por ejemplo Estas son paredes duras ¿Sabes? Todas estas son paredes duras Que no son Por lo general Las paredes que se rompen Son de madera Y se ve a leguas Todas las paredes Que se rompen Todo lo que es de madera Aquí se rompe Prácticamente Estas Esa Esta Estas obviamente ¿No? El suelo se rompe Es cuestión de acostumbrarse ¿Sabes? Eh Ojito Moisés ¿Qué onda? Eh Bro ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? Pues mira En Insta Hay fotos mías Por si quieren ir a seguirme Si tienen la curiosidad de mi cara Nada mentira Bueno Sí, sí hay Pero no es necesario En cuanto a mostrar mi cara No sé si lo haga pronto Por el tema de que Pues honestamente Estoy muy cómodo Así sin cámara Aunque la verdad También no lo hago con cámara Por el tema de que tengo una muy fea Una webcam Que graba En muy 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 mala calidad Entonces Pues básicamente es eso Vale Quiero echar un ojito Que no haya Típico ratón Vale Perfecto Despejado todo esto No escucho pasos Así que vámonos Vale Están en cocina Acabo de darme cuenta De eso Perfecto Vale Me han cerrado Prácticamente todo esto Vale Vale En cuanto se quita La explosión esta Voy a intentar Romper aquí Y echar un ojito A ver si puedo llevarme a uno A ver Por favor A ver A ver Digo Quítate Fuego 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 Está muy Tarda mucho El fuego Debollo Perfecto Muerto No en serio Que me dejó ciego esto Buena Está fuera El último Ah creo que está fuera Ni idea de por donde Pero planta Vamos a sacarle la vuelta Vale Muerto Perfecto Pues otra partida acá Bastante buena Dice Ah entonces Todo lo de madera Se rompe Y lo demás no Y también Traspasan las balas En las que no se rompen O solo en madera No Solo Solo las Solo las paredes Que son rompibles O sea Paredes y suelos Que sean rompibles Atravisan explosiones Y balas Pero las demás no Las demás te tanquean Todo Sabes Es como que Muro sólido